Luego de que se mantuviera una pausa entre México y Estados Unidos, este martes 15 de octubre, el embajador estadounidense Ken Salazar regresó a Palacio Nacional con las intenciones de participar en el evento con empresarios extranjeros, que estará encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. En entrevista con medios durante su estancia, se aprovechó el momento para preguntarle si la relación con México ya había mejorado y si su opinión frente al tema de la reforma al Poder Judicial ya había cambiado. Pero el embajador solo se limitó a asegurar que su visita se debe a la integración de América del Norte para los temas económicos y que será después cuando haga comentarios respecto al tema político. Para proseguir destacando que siempre es un honor visitar Palacio Nacional, pues de acuerdo con sus palabras, es un lugar muy espiritual, es parte del orgullo de México. Además, enfatizó en que la presidenta Sheinbaum tiene un equipo muy fuerte y destacó el trabajo de algunos funcionarios en especial. Muy fuerte y muy bueno, ¿no? Juan Ramón de la Fuente es uno de los mejores, lo conozco muy bien, honrado por todo el mundo, un muy buen canciller, Marcelo Obrard, lo mismo, ¿no? El trabajo que ha hecho él para México, la reunión acá. Entonces, lo que digo yo, es tiempo histórico para el mundo que Claudia Sheinbaum es la presidenta de México. Segundo, que tiene un equipo muy fuerte y muy bueno. Cabe recordar que apenas el pasado 11 de octubre, Sheinbaum Pardo declaró que no existió ninguna pausa con Estados Unidos, sino con el embajador Ken Salazar por los comentarios respecto a la reforma al Poder Judicial y la coordinación en detenciones. Sin embargo, eso ya es tema del pasado y ya se retomó el diálogo con el embajador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!